Ya está la figura de Josué Golden Boy, Mendoza, Freddy Rivera, el del Estado de México. Solamente falta recibir a Mario Rocky Meraz. Y van a ver ustedes cómo la gente se le entrega a Rocky, Freddy. Oh, sí. Se nota luego, porque mira a la gente que viene a verlo. Mira cómo está lleno aquí del estadio, ¿verdad? Así es. Porque él sí jala a la gente a este muchacho. Es un diamante en bruto que está trabajando ahí Ramón Marchena, que esperamos, consideramos que unas dos peleas más de Rocky podría estar disputando algún título por ahí. Freddy, Freddy. Pues sí, pues el muchacho tenía 14 años cuando comenzó el box, el muchacho. Y como te digo, tuvo 25 amateurs. Y de los amateurs perdió uno más cuatro. Y ganó una media de bronze en torneo. Y como te digo, tiene buena fortuna el muchacho. Exponiendo el invicto. Y ahí lo ven venir ustedes en sus pantallas, damas y caballeros. Mario, Rocky, Meraz. Está joven el muchacho. Tiene 23 años el muchacho. Todavía está bien joven. El invicto encenadense hace su presentación aquí. Ante el Golden Boy. Ahí está saludando al público Rocky, Meraz. Esperando brindarles, pues, una de sus mejores actuaciones. Que lo lleven a un triunfo más en su cadena de victorias. Donde no ha conocido a Freddy. Repetimos, la derrota. José Golden Boy, Mendoza, según el récord aquí. Pues sí, tiene, pues, 12, tiene 15 peleas este muchacho. Diez, dos y tres. Diez victorias con dos derrotas. Tres empates. Cuatro por nocaut. Escuchemos el anuncio, pues, en la voz de Ricardo Martínez. Descárrega la pelea estelar. Por fin, damas y caballeros. Amador, también lo invitamos aquí a Padre Ángel. Campeón de las 135 libras. También invitamos a Arafat Torres, quien es peleador de Valetodo. Y el próximo 4 de diciembre estará peleando en la ciudad de Tijuana. Esperemos que no nos contraten para el Valetodo, Freddy, porque nosotros puro box. Sí. Deportes más agresivos, no, por favor. A ese no llevas a tu esposa. No, no, no. Si aquí, no, no. Ahí presentando, pues, a la hora promotor, Freddy, Iván Choco Hernández. Haciendo su presentación aquí, en el cuadrilátero del Oscar Tigre García. Un aplauso para el ex campeón externa de Ibar Choco Hernández. El edad estelar de la noche, golpe por golpe, traído a ustedes por Baja Boxing y TAC-Mex. También es patrocinada por Baja Boxing y TAC-Mex, Plaza Pueblo Antiguo y Mercado Ribraiza. Los encargados de sancionados de combate serán los jueces René Vizcarra, Raúl Cruz y Ramón Marchena. Como refri para este combate serán los jueces René Vizcarra, Raúl Cruz y Javi Duarte. El año 10 round, dentro de la categoría de los presos, Wander, en la esquina azul. Con un récord de 10 victorias, 2 empates, 3 derrotas y 4 no-calls. Pesando 70 kilos, 100 gramos. De Nango, de Valle, Estado de México. José Waldenburg Achilao. ¿Te acuerdas del original, el Golden Boy Aragón? El Golden Boy, después Oscar de la Hoya. Y también el Tileo vino el de la Hoya. Escoto Barajas, esquina roja, un récord perfecto, 15 victorias, 0 derrotas, 14 no-calls. Pesando 69 kilos, 300 gramos. Le damos la nueva promesa en 0-S, Mario Rodríguez. ¡Vamos, caballeros! Pues ustedes son testigos, Freddy, de cómo el público se le entrega a este joven. Que ya se ha ganado el cariño en estas 15 peleas ya y se los ha echado al bolsillo. Ojalá pues que no lo defraude, Freddy. Sí, pues como te digo, pues que nomás ves a la gente y sabes a quién vienen a ver a este muchacho. Porque pelea bonito, pega duro, está joven y a ver cómo le va. Así es, Freddy, no cabe duda que este muchacho ha logrado encumbrarse pues como una gran promesa del boxeo enzanadense. Ojalá que lo sea a nivel nacional. Y por qué no podamos comentarles en pocos años una pelea de Rocky Meraz, una pelea estelada, una pelea de título. Sí, en serio. Imagínate, pues seríamos todos los testigos tal vez del despegue de un gran boxeador. Y que usted a través de Bar y Misión, Canal 8, puede ser testigo de la trayectoria de este joven pugilista. Pues bien, esperamos que logre resolver pues esta noche esta pelea. Y pueda compraserlos a todos nosotros que amamos el boxeo y sobre todo que anhelamos también ver a un encenadense con un fajín mundial. Rocky Meraz contra el Golden Boy Mendoza. Y pues bien como bien hace a su mote el Golden Boy mostrando un pantaloncillo dorado, Freddy. Sí, ¿verdad? Y el Rocky con su pantaloncillo negro. Una pelea pactada a 10 rounds en la categoría Welter con el invicto Mario Meraz. Se me da que es Super Welter. Así es, escuchamos el anuncio de Ricardo que era Welter, pero nosotros tenemos apuntado aquí que es Super Welter según el peso de Rocky. Me dijo el papá que iba a entrar de Super Welter, pero quién sabe, puede ser de Welter. Pero aquí estamos ya, pues estamos y caballeros estacionados en la pelea estelar. El público expectante a ver lo que sucede en esta contienda. Hemos llegado pues ya a la pelea que cerrará esta noche la cartelera. Golpe por golpe, así ha sido denominada la promoción de Iván Choco Hernández. Mario, Rocky, verás en la pasada pelea que tuvo, pues no nos dejó ver mucho de él, Freddy. En el primer round acabó con su contrincante. Así que ya hemos visto una fuerte. Ya está la derecha entrando, limpia al rostro del Golden Boy. Ahora buscando con un ganchito al hígado. La combinación izquierda-derecha. Rocky no está dejando para nada el estudio de este primer round. Freddy está yendo hacia enfrente, tratando de una vez de acabar. ¡Hacía el estilo! El offer y la derecha, Freddy. Entrando, letal, haciendo daño. En la humanidad del Golden Boy. Le está contando el Jackie. La contabilidad a la gente de pie. Pidiéndole a Rocky que acabe de una vez con esta pelea. Ha sido tocado Mendoza. Y Rocky, verás, buscando una vez más el rostro, el cuerpo de Mendoza. Le alcanza con la derecha. Ahora el gancho. Ahora la derecha, a la izquierda. La combinación uno-dos. Haciendo impacto en el cuerpo del Golden Boy. Lo tiene lastimado el Golden Boy. Sí, lo tiene lastimado este muchacho. Así es. Rocky Meral está midiendo ahora. Ahí está el golpeo arriba y abajo. Haciendo daño en el primer round. Sí, claro. Así como dices tú. Ahí está. Abriéndose el camino, Freddy. A una victoria. Rocky, mirás, cuidado. Porque el Golden Boy también ha de tener algo. No se debe descuidar, Rocky. Cuidado con esa guardia. Sí, porque esos muchachos altos así, flacos, pegan. Se acaba el primer round. Un round claro para el encanadense, Freddy. Oh, claro, pues un día es ocho. Pero cuidado. Por algo está aquí el Golden Boy. No creo que haya hecho el viaje nomás para comer camarones aquí en Ensenada, Freddy. Para venir a comer mariscos. Cuidado pues con él. Lo que me gustó del Rocky, cuando le pegó y lo tumbó, después eso comenzó a trabajar al cuerpo. Al cuerpo y luego a la cabeza otra vez. Eso es lo que tiene que hacer el muchacho. Cálmase con cuidado y entrarle así. Como dice el dicho, trabajas el cuerpo, las manos se bajan y luego le das a la cabeza. Así es. Así lo hizo el muchacho. Eso, para debilitar las piernas, como bien sabe Freddy, como bien lo sabe usted, damas y caballeros, el golpeo al cuerpo es letal. Quita, resta, velocidad. Claro. Freddy a cualquier boxeador. ¡Gracias! ¡Gracias!